El conocimiento de la verdad. De la versión con comentario en inglés de James Schwartz. Introducción. La palabra Vedanta hace referencia a los textos que se encuentran al final de cada veda, cuyo tema fundamental es el conocimiento del sí mismo. Quien tiene el conocimiento del sí mismo pierde sus dudas en torno a la naturaleza de la realidad. El deseo de toda persona es ser libre de la limitación y sólo por medio de la comprensión de que uno es el sí mismo este deseo puede realizarse. Debido a su naturaleza críptica, los mantras que componen los Upanishad necesitan ser explicados. Hace mucho tiempo, Badarayana, un gran sabio, comentó por escrito los textos y sus comentarios se consideraron también material fuente. A pesar de que no hay una necesidad de material fuente adicional, las personas continúan descubriendo la verdad y sintiéndose inclinadas a hablar al respecto. Las palabras que aparecen después no pueden ser legitimadas a menos que no contradigan la premisa fundamental de los Upanishad. ¿Cuál es esta premisa? Que la nuestra es una realidad no dual y que, por lo tanto, sólo hay un sí mismo. En el siglo VIII, apareció el eslabón moderno más importante en la tradición védica, Esbíadi Sankaracharya, quien escribió varios textos importantes sobre el sí mismo. No se desvió de las ideas de los Upanishad pero las presentó con gran claridad. Tadjvavoda fue escrito por Sankaracharya y es considerado el texto introductorio definitivo para el estudio del sí mismo. ¿Por qué deberían considerarse como confiables las enseñanzas de Vedanta? ¿Por qué no son la filosofía de un individuo ni los argumentos de una religión o de una escuela filosófica de pensamiento en particular? Aunque aparecieron en India, no hay nada indio en ellas. Son verdad revelada. Por definición, la verdad revelada no es de la autoría de personas ni pertenece a una religión en particular. Viene directamente del sí mismo. Durante la revelación, los prejuicios y los puntos de vista personales del individuo quedan suspensos, porque la persona está en éstasis, es decir, fuera del pequeño yo. Incluso entonces, las palabras que se utilizan para transmitir el sentido de la verdad, deben verificarse por muchos otros durante un largo periodo de tiempo para que puedan ser aceptadas. Usualmente, la verdad revelada necesita de una revelación adicional porque la gente que la escucha tiende a interpretarla de acuerdo con sus propias inclinaciones. La noción de que hay tal cosa como mi verdad y tu verdad no encaja en el mundo de Vedanta. El sí mismo es uno y el conocimiento de éste sólo puede ser uno. ¿Es posible simplemente leer los textos y quedar iluminado? ¿Acaso es posible pero es poco probable, porque la verdad, como cualquier otra cosa, es sólo tan buena como la comprensión que se tenga de ella. Por lo tanto, la tradición de la enseñanza de Vedanta ha evolucionado. Requiere de una mente madura y cualificada en busca de conocer, así como de un maestro establecido en la no-dualidad, quien pueda emplear con destreza los medios de conocimiento. Se espera que, si tu estudio de Tatkvavoda despierta un deseo de reconocer al sí mismo, te acerques a alguien establecido en la no-dualidad y solicites la enseñanza. Deseo. Las necesidades físicas y biológicas son naturales, integran al cuerpo y son compartidas por todos los miembros de la especie humana. Otras necesidades, sin embargo, se cultivan en la base de ideas predeterminadas que surgen a partir de la experiencia. La tendencia de un perro de ir detrás de un hombre que lleva un hueso es un instinto cultivado. Previamente, ha sido alimentado por el hombre y recuerda que la experiencia de masticar un hueso es atractiva. Asimismo, si su amo aparece llevando un palo en la mano, correrá lejos de él, pues ha desarrollado una aversión a los golpes sobre la base de la experiencia. Además de las elecciones instintivas que compartimos con los animales, los humanos tienen la habilidad de pensar. Esto les permite, de manera consciente, elegir entre varias alternativas, bien y mal, placer y dolor, correcto e incorrecto, etc. La habilidad de discriminar hace posible otro poderoso factor psíquico, el deseo de buscar mejora y superación. Los seres humanos son un trabajo en progreso. No sólo son imperfectos e incompletos sino que, a diferencia de los animales, lo saben. Este sentido innato de incompletud da pie a un fuerte impulso de buscar la plenitud y la totalidad. El impulso, a su vez, aparece como el deseo de ser mejor o distinto de como uno es en el presente y puede a veces ser tan importante o más importante aún que las necesidades y los instintos naturales del organismo. La ironía del deseo y la acción. La observación desde el sentido común nos muestra que los intentos de cumplir nuestros deseos no eliminan esos deseos de manera completa. Al contrario, entre más satisface uno sus deseos, más deseos aparecen. A pesar de las nociones románticas fomentadas por la cultura acerca de su conveniencia, el deseo es un gran problema para los humanos. Se trata de un incómodo y, a menudo, intensamente doloroso estado mental que, de manera continua, demanda ser erradicado. La respuesta natural cuando uno siente la turbación del deseo o la aversión del miedo es hacer algo. Cuando busco el objeto de mi deseo, estoy creyendo que la consecución del objeto eliminará el deseo y le dará paz a mi mente. Esto, ciertamente, sí sucede. Pero, por desgracia, la sensación de alivio y de satisfacción es sólo temporal. Y, para empeorar las cosas, la consecución del objeto deseado en realidad refuerza el deseo original. Así que, en lugar de terminar libre del deseo después de haber actuado, como era mi intención, en última instancia tengo más deseo. Otra manera de formular este problema es decir que los seres humanos son continuamente motivados para eliminar un sentido de limitación innato pero innatural. Por lo tanto, se esfuerzan para sentirse ilimitados y libres. Por ejemplo, ¿quién no se siente limitado por la falta de dinero, tiempo, poder o amor? Las miles de cosas ofrecidas por la cultura prometen, en cierta forma, acabar con el sentido de limitación y de carencia. No obstante, aunque veamos el problema como una búsqueda de completud o de ausencia de límites, ¿por qué sucede que, a pesar de la disponibilidad de objetos materiales, de programas de superación personal y de terapias tanto religiosas como seculares, todos los esfuerzos para volvernos puros y perfectos, completos e ilimitados, fracasan? Causa y efecto. Fracasan porque el deseo de ser completo sólo puede ser satisfecho si es posible alcanzar la totalidad. Por desgracia, la totalidad no puede ser alcanzada, debido a la ley de causa y efecto. La totalidad ausencia de límites perfección sólo podría ser alcanzada si fuera posible realizar un esfuerzo capaz de producir un resultado ilimitado. Pero las acciones, efectuadas siempre por entidades finitas, producen sólo resultados limitados. Incluso la suma de decenas de miles de acciones limitadas es incapaz de producirlo ilimitado. Los millonarios se vuelven billonarios, los billonarios se vuelven trillonarios y éstos incluso desean más. Lamentablemente, uno está tan lejos de la riqueza infinita tanto si tiene un dólar como si tiene un trillón. En referencia al estado de dicha ilimitada, 10.000 momentos de satisfacción emocional son exactamente lo mismo que un solo momento. Incluso en el ámbito del conocimiento, entre más sabe uno, más se hace consciente de todo lo que ignora. A pesar de su vasto conocimiento matemático, Einstein era ignorante de muchas otras cosas. ¿Qué hacer entonces? Comprendiendo las limitaciones de la acción, algunos concluyen que el camino hacia la totalidad es volverse blando, abandonarlo todo y no hacer nada. Pero es imposible no actuar. Incluso la no realización de ciertas actividades produce consecuencias. Por ejemplo, si no pago mis impuestos, termino envuelto en un problema. Si no me lavo los dientes, éstos se pudren y se caen. Más aún, como sucede con todas las actividades motivadas por el deseo, el no hacer no reduce el anhelo, así que una persona que no está persiguiendo sus deseos se hallaría tan emocionalmente descontenta como una que sí lo hace. Al mismo tiempo, la simple observación nos lleva a concluir que, a pesar de las apariencias, esta creación posee un propósito y las cosas siguen ciertas leyes bien conocidas. Todo lo que hacemos depende de este hecho. Si un día el agua decidiera secarse y el hielo volverse caliente, el cosmos entero dejaría de funcionar. Puesto que el deseo de ser completo e ilimitado, así como otros deseos, ocurre en una creación donde hay propósito, este deseo debe servir para algún propósito. Si esto es verdad, entonces existe una forma de consumarlo. Vedanta es esa forma. Pero la manera en que nos lleva a la totalidad es del todo inesperada. Alcanzar lo ya alcanzado. Todo acto es ejecutado para alcanzar algo. Tres factores estén involucrados en el proceso, lo que deseas alcanzar, el medio empleado para alcanzarlo y la persona que quiere alcanzarlo. Mediante un esfuerzo apropiado, en un tiempo determinado y con el esfuerzo adecuado, todo lo que está sin alcanzarse puede ser alcanzado. Sin embargo, ningún esfuerzo o acción es necesaria para lograr aquello que ya se ha alcanzado. Un día un hombre se dirigió a Dios pidiéndole una cabeza sobre sus hombros y el señor quedó desconcertado. Soy omnipotente pero no puedo concederte lo que pides, dijo, puedo darte una cabeza más grande o una cabeza más chica. Puedo retorcerla como un pretzel o aplanarla como una pizza, pero no puedo poner una cabeza encima de tus hombros. Comillas y por qué no, preguntó el hombre. Porque ya tienes una cabeza sobre los hombros, contestó Dios. La totalidad perfección ausencia de límites libertad entra en la categoría de lo ya alcanzado y ninguna acción o esfuerzo es necesario para alcanzarla. Vedanta y el décimo hombre. Un grupo de diez hombres se encontraba de viaje en el campo y llegó a un río que debía ser cruzado. Para estar seguro de que todos se hallaban presentes y dentro del conteo, en cuanto hubieron atravesado el río, el líder los alineó y los contó, pero el recuento revelaba que sólo eran nueve hombres. Los miembros del grupo comenzaron a preocuparse y buscaron por todos lados a la persona perdida. Como ninguno de sus esfuerzos produjo al décimo hombre, se sumieron en una onda de presión. En ese momento, un anciano se acercó al lugar y, al percibir la angustia de los hombres, preguntó por la causa. El líder explicó la situación y el hombre viejo sonrió. Alíneate con el resto, le dijo al líder. Entonces el anciano los contó. Ocho, nueve, diez, dijo, señalando al líder, quien había olvidado incluirse a sí mismo en el conteo. Ninguna acción produjo a la persona perdida. Esta fue producida cuando el líder se dio cuenta de su error por no incluirse a sí mismo en la enumeración. De hecho, él no hacía más que buscarse a sí mismo, creyendo todo el tiempo que buscaba a alguien más. Vedanta dice que la libertad, perfección, totalidad, ausencia de límites ya está alcanzada. Inequívocamente declara, y las epifanías lo confirman, que somos totales y completos por naturaleza y que ninguna acción de nuestra parte o de la de alguien más, incluido Dios, puede completarnos. La enseñanza, el maestro y el discípulo. Si yo creo que la totalidad que busco ha de ser encontrada en algo más que yo mismo, como en una experiencia permanente de iluminación, por ejemplo, seré incapaz de comprender mi perfección innata. Puesto que la totalidad y la completitud residen sólo en mi ser y no en una experiencia particular. Por lo tanto, este hecho debe estar claro para mí. También sucede que el conocimiento de que el yo es completo y total ha estado con nosotros desde que los humanos habitan la Tierra. Las enseñanzas para eliminar la ignorancia del sí mismo han evolucionado a partir de los intentos exitosos para revelarlas por parte de aquellos que reconocieron al sí mismo y comprende la antigua tradición de Vedanta, un medio de conocimiento. Vedanta también incluye las escrituras de yoga, las cuales son esenciales para lograr el estado mental adecuado para recibir el conocimiento. Un maestro de Vedanta es alguien que ha reconocido su naturaleza ilimitada y puede revelar al sí mismo con habilidad, desplegando el verdadero sentido de las enseñanzas. A menudo, se cree que una epifanía o la transmisión de energía por un maestro espiritual da como resultado el reconocimiento del sí mismo, pero esto no es verdad. Excepto en el caso extremadamente raro de que el conocimiento yo soy conciencia y limitada surja durante la experiencia y se mantenga en la mente de forma permanente cuando la experiencia termine. Destruyendo todos los pensamientos de limitación que pudieran aparecer después. El llamado mundo espiritual es poco más que cientos de miles de personas que han disfrutado la experiencia de ausencia de límites o de totalidad, pero que persisten en verse a sí mismas como criaturas limitadas y carentes. Por lo tanto, alguien que busca el conocimiento del sí mismo necesita estar preparado. En esencia, la preparación consiste en obtener una mente inmune a los tirones del miedo y el deseo, una mente en la cual el sí mismo pueda ser aprendido con claridad y sea capaz retener el conocimiento yo soy el sí mismo. Conocimiento. Hay dos factores necesarios para adquirir el conocimiento de un objeto, el objeto mismo y un medio de conocimiento que sea válido. Para obtener conocimiento de un perro, un perro debe estar presente en nuestro rango de percepción y nuestros ojos, los cuales deben ser respaldados por la atención de la mente, porque todo conocimiento tiene lugar en la mente. Deben encontrarse en funcionamiento. Si sólo los ojos están funcionando pero la mente no está presente, el conocimiento no puede tener lugar. En este caso, los ojos y la mente son el medio de conocimiento. El conocimiento puede ser directo o indirecto. El conocimiento de un perro obtenido mediante la observación de este es conocimiento directo. Sin embargo, si el perro no está presente ante la mirada de un individuo, el conocimiento obtenido a través de escuchar su descripción es conocimiento indirecto. Incluso, si el perro está presente pero los ojos no están funcionando, el conocimiento adquirido por medio de otros sentidos será conocimiento indirecto. Para que el conocimiento directo suceda, un medio válido de conocimiento debe estar disponible. Por ejemplo, los oídos no son un medio válido de conocimiento para adquirir conocimiento sobre el color de un objeto. Si el medio de conocimiento y el objeto a ser conocido están presentes, el conocimiento tiene lugar por sí solo. Ninguna acción está involucrada en el proceso de conocer. Sólo la operación del medio de conocimiento es requerida. La ignorancia nos priva de un medio de conocimiento del sí mismo. Quizá hayamos escuchado hablar mucho sobre una persona, pero nunca la hemos visto. Incluso si nos sucediera estar en su presencia por casualidad, no obtendríamos el conocimiento sobre quién es sino hasta que alguien nos informara que la persona que buscamos es la misma que se encuentra frente a nosotros. En este caso, las palabras de aquel que nos dio la información constituyen el medio de conocimiento. Sólo el conocimiento directo es completo y libre de errores. El conocimiento obtenido leyendo o escuchando acerca de un objeto se haya sujeto a cuestionamiento, porque la imagen que se forma en la mente depende de nuestras impresiones pasadas y de nuestras creencias y opiniones. La imagen de un mismo objeto o de una descripción de un mismo objeto, formada en mentes distintas, por lo general difiere de una a otra. La mayoría de nosotros somos ignorantes del hecho de que somos un ser completo y perfecto. Así como los ojos no pueden mirarse a sí mismos, los órganos sensorios y la mente no pueden percibir al sí mismo. Vedanta es un medio de conocimiento del sí mismo directo e inmediato. Es capaz de entregar conocimiento del sí mismo porque el sí mismo está presente siempre. No se encuentra escondido en el corazón espiritual o en un estado trascendente y tampoco está cubierto por el cuerpo físico. Si existes, eres el sí mismo. Por lo tanto, siempre estás al alcance de la percepción de ti mismo. ¿En qué momento no te experimentas a ti mismo? Que tú pienses que el mundo que experimentas es algo más que tú se debe a un error en la comprensión. Que no reconozcas quién eres se debe a la creencia de que eres algo o alguien más que tú. Cuando, a la luz de las enseñanzas de Vedanta, esta creencia es investigada y subsecuentemente desechada, tu sentido de limitación se disuelve, porque el sí mismo es ilimitado. Así pues, si deseas reconocer la libertad que por derecho es tuya, necesitas exponerte a un medio válido para conocimiento del sí mismo. El texto. El Tatva Voda fue escrito en el siglo VIII por Sankaracharya y quiere decir conocimiento de la verdad. Es un texto introductorio que esboza los fundamentos de Vedanta. Después de explicar las cualificaciones necesarias para reconocer al sí mismo, trata la relación entre el individuo, el mundo y el sí mismo. Explica los términos técnicos que conforman las bases de Vedanta. Sin la comprensión del significado de estas palabras, el medio de conocimiento no puede operar.